El amor que hay entre tú y yo El amor es una razón que entre tú y yo haya un gran amor, un gran amor sincero El amor es el que llevamos pero muy dentro del corazón el amor el amor el amor que hay entre tú y yo es una razón que entre tú y yo haya un gran amor, un gran amor sincero el amor el amor es el que llevamos pero muy dentro del corazón el amor 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 ¡Gracias!